La clase, la calidad y la salsa, brosura musical de la única, la voz de la nueva generación Salsera, solo aquí, en la Casa de la Salsa Oye, salud, salud Para toda la gente soltera Cántaselo Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón como siempre Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Ustedes mentiroso Traicionero ¿Qué cosa? Con tus besos y te fuiste Mentiroso Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Y hoy voy a brindar por ti Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás Ay, no te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Una herida Y brinda por él Sentí que el mundo Se me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma Entre las sombras se perdía Cuando me dijiste Que no me querías Te di mi sangre Te entregué mi vida Y amé tu cuerpo De noche y de día Bele tus sueños Y te cuide como una reina Y tú retrujaste Toda mi alegría Ay, pero no importa Por lo que no supe amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes sabores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes sabores Con tinta roja Pintaré tu nombre Cintura, cintura, cintura A ver, y suavecito por ahí Muévelo Oye, lo que es rico Cántalo Con tinta roja Pintaré tu nombre Voy a pintar con tinta roja Tu nombre Para que vean que tú eres mi hombre Con tinta roja Pintaré tu nombre Ahí, pintaré Pintaré, pintaré Pintaré tu nombre Con tinta roja Pintaré tu nombre Voy a dejar de sufrir Ay, por hombres así como tú Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Eh, eso Dale, dale Ahí, ahí Muévelo 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 Y con tinta roja Voy a brindar el día de hoy Salud por un tío Oye, guerrero Los éxitos de la gran Brunela Torpoco Oye, con tinta roja Mientras no salpique Y no me manchen mi saco Todos felices, ah